Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6743 de Super Astro Luna para hoy sábado 6 de agosto. Nos acompaña los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atento, el número ganador, tenemos el 0, 1, 2, 7, signo cáncer. 0, 1, 27, signo cáncer. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.